Liga Cordobesa de Básquetbol, así lo quería ver, señor director. El Ceibo, el único que continúa y que se metió derecho a los cuartos de final. Alma fuerte, tiro federal y porteña afuera del torneo. El equipo de San Francisco ganó su partido, el último de la etapa regular por 74-63, ante Matienzo y lo eliminó, dichose de paso. Como terminó con el 1, en un partido que fue bastante intenso, se metió derecho a los cuartos de final de este campeonato de esta Liga Cordobesa en su edición número 24. Seguimos repasando ahora lo que ocurría en el partido que jugó, mejor dicho, Alma fuerte de las varillas en Colonia Carolla. Fue derrotado la trico que también, o que se quedó afuera, mejor dicho, en el torneo. La derrota de Alma fuerte por su grupo, por la zona C también, esta del Ceibo. Derrota ante Bochas, Sport Club de Colonia Carolla por 89-83. No fue bueno el presente para la trico, entonces que ha pasado sin pena ni gloria por la Liga Cordobesa. Mientras tanto, además, en su casa el tiro se quedó afuera. En el B de Tealdi jugaban los de Morteros, ahora sí, como decíamos, por el grupo A del torneo, por el grupo B, perdón, donde, bueno, no pudieron los muchachos de la Blanca y quedaron eliminados en su partido, que los dejó afuera ante, bueno, una derrota que, bueno, llamó la atención. Pero bueno, no ha tenido el tiro en esta Liga ante Banda Norte Río Cuarto, 97-78, el protagonismo que quedaría. Lo mismo para Porteña, que se quedó eliminado en el grupo A, perdió 81-66 ante San Martín de Marcos Juárez y se fue o se quedó eliminado de este torneo, donde la posibilidad de Porteña para seguir era complicada, era casi nula. Sí pasó unión de San Guillermo, representantes de la Morterense me refiero, pero bueno, no pudo ser para Porteña, entonces solo el Ceibo continúa en el torneo.